No, en serio, en los 18 que hablo así, tengo 22 Bueno, bien, Santi López hoy el mejor jugador Santi López es el mejor jugador, hoy es un gol, el diábolo ¿Resultado para hoy? No, cero, el diábolo Aguanta el rojo, decime Siempre aguanta el rojo toda la vida No puede ser Tiene la voz del coco, me dicen acá Me dicen el coco, el coco basile El coco del rojo El coco del rojo, el flueblo del rojo No pega el rojo con tu rojo Sí, está bien Chau Aguanta el rojo, siempre No, no, estallado esto Escuchame, vos le pusiste Vení, vení, vení Vos cómo le pusiste? Coco Literal habla así Pero este es el de verdad, este es el del rojo El coco del rojo, no? El otro no existe Un resultado para hoy Hoy ganamos 3 a 1 3 a 1 Sí, vos le dé Santi López Saltita y Ábales Gracias Nada, nada ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien Bueno, aguanta el rojo Y saludos para mi mamá Que es una pecho frío ¿Por qué? Es de River, mi mamá Y bueno, pero entendela No la voy a entender Para qué pasó, qué pasó? ¿Vas sin la concha de tu madre? ¿Qué te haces copero, hijo de mil putas? Para, para que estamos en vivo Tranquilo Vení, vení, vení Hablá tranquilo Hablá tranquilo Estamos en vivo Te está viendo todo el país ¿Qué me querés decir? ¿Cómo sale Independiente hoy? Hoy ganamos 2 a 0 2 a 0 goles de? No, es de qué goles Quien lo haga mientras ganemos Todo piola Excelente Ahí estamos Ahí estamos Tranquilo Ahora sí Ahí está, ya hablaste ¿Vos cómo estás? Vení ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás para hoy? Todo bien Todo bien La verdad que Es lindo volver a casa Es fea la situación en la que estamos No vamos a ser lo bobo tampoco Pero Los dirigentes pasan Los jugadores pasan Lo que permanece es esto ¿El jugador que hoy más te inspira? ¿Quién es? Todos me dicen Santi No, sí, Santi está bien Pero Santi juega desde lo deportivo Marconi y Mancuellos juegan desde acá Ahí va ¿Cómo te llamás? Antonella Gracias, Anto Gracias Bueno, ahí tenemos Bueno Hola ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien ¿Cómo estás? Bien ¿Estás contenta? ¿Cómo te llamás? Pilar ¿Pilar? ¿El mejor jugador del rojo? ¿Para vos quién es? Mucho no los conozco Bueno, no importa Viene acá a la cancha, Pilar ¿Para vos quién es el mejor jugador del rojo hoy? Y yo creo que Santi López hoy ¿Santi, no? Sí, yo creo que sí Todos me marcan a Santi ¿Qué es el desequilibrio? La novedad Es el distinto hoy Es el distinto, sí ¿Bancarías que lo vendan rápido? Me ponen aprieto Esperemos disfrutarlo un tiempito ¿Eso es un sí? ¿Que lo bancarías que lo vendan? No, no, no sé si es un sí Pero me parece independiente Económicamente Necesita que Que le ingrese dinero Y bueno, ¿qué va a hacer? El tema de que los chicos salen Y no lo pueden disfrutar nada Gracias A vos Nico